En esa seguimos brindando soluciones para que te mantengas al día con el pago de tu servicio de energía. Por eso hoy conoceremos más sobre los beneficios que brinda a clientes y usuarios la financiación express. El proyecto de financiación express nace de buscar alternativas para nuestros clientes y usuarios en esta época de pandemia para facilitar el acceso a los diferentes servicios de esa, en este caso la financiación. Buscamos que el cliente no tenga que venir a las oficinas de esa a realizar el respectivo proceso de la financiación, sino que con nuestro personal operativo en terreno realizamos este procedimiento sin necesidad de que el cliente salga de su casa. Financiación express va dirigido a clientes y usuarios que presentan mora por un saldo no mayor a 2 millones de pesos y se puede diferir el pago a un plazo de hasta 36 meses. Nuestro personal no está habilitado para recibir ningún pago en el momento en que se hace el procedimiento de la financiación express. Se deja una constancia del procedimiento efectuado al cliente y en la siguiente facturación le cargarán los valores a la financiación y al acuerdo que haya llegado el cliente con nuestro personal operativo. Para mayor información comunícate con nosotros al 01-800-971-903 o escríbenos a través de nuestro WhatsApp empresarial disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Esa energía que transforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!